La Secretaría de Salud, a través de su referente para el programa de vacunación, está realizando una campaña a través de la cual se pide a los padres o cuidadores de menores que cumplan con el esquema de vacunación, pues se han presentado brotes de enfermedades como sarampión, rubiola y polio en países fronterizos. Es primordial tener en cuenta las edades de vacunación, dos, cuatro y seis meses, un año, 18 meses y cinco años. Contrario a lo que la parte de la comunidad piensa, que las vacunas se aplican solo en los días especiales de campaña, no. Las IPS tienen los biológicos disponibles para vacunar todos los días. En cuanto al tema del virus del papiloma humano, se está haciendo un llamado para que los padres hagan vacunar a sus hijas sin miedo a reacciones secundarias o adversas, pues los estudios realizados por el Ministerio de Protección Social indican que no hay peligro en ella.